¿Qué es la inspiración? Tenso, puro, íntimo, espiritual, visceral, comunicativo, afable, cercano, asequible. Es inspiración para sus cuatro hijos artistas, es el ideal compañero de viaje, conversador abezado, rústico poeta minimalista de rimas y juez ingenioso de las sentencias de la vida. Lector infatigable, hombre generoso, una bellísima persona y un gran pintor. Plásticas de cultura de la Comunidad de Madrid, medalla de oro de la Feria de Arte Contemporáneo de Arte Sevilla, premio extraordinario de Castilla-La Mancha, premio nacional de grabado, de calcografía nacional, de la Red de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Podría estar así, yo creo que más de un cuarto de hora. Minuto arriba, minuto abajo. Es miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes, del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, vocal del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. También otros diez o doce minutos podríamos estar. Ha realizado más de doscientas exposiciones individuales, ha participado en cientos de colectivas, cuenta también con varias retrospectivas. Ante todo este espectacular historial de galardones, nuestro premio de hoy, Rafael, puede resultar tremendamente sencillo, pero a diferencia de estos, la medalla que hoy te llevamos a entregar es la única que nace de tus compañeros de profesión y fatigas. La otorgan los artistas a otro gran artista. Por eso esta medalla es única y especial. Por eso es tan importante, porque con ella te conviertes en profeta en tu tierra y eres homenajeado por cuantos hacen como tú del arte su vida. La medalla es la muestra de la profunda admiración que todos los socios y amigos aquí reunidos hoy sentimos por tu trabajo y por tu obra. Porque los grandes artistas como tú son los que hacen grande a un país a través del arte. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Se extiende tanto a sus espléndidas creaciones primeras, llenas de sentido poético, profundidad y connotaciones sonídicas, como hacia toda esa gran obra posterior de una fuerza renovadora y trascendente en la que ha sido capaz de incorporar casi todos los hallazgos técnicos propios del informalismo. Esta medalla, Rafael, que hoy te entregamos es el ideal y el compendio de lo que a lo largo de estos años hemos imaginado y hemos ido construyendo siempre con enorme ilusión. Es una medalla que busca ser un modelo que ejemplifica como queremos que se fortalezca el arte en España con qué ideales, anhelos y con qué valores. Un momento de reconocimiento y también es la mejor ocasión para mostrar públicamente nuestro afecto y nuestro agradecimiento a Rafael Canogar. No solo por el servicio que está realizando la sociedad, sino también por esa capacidad de aunar la excelencia en disciplinas tan diferentes como intrínsecamente ligadas por el denominador común del talento creador. Esta medalla tiene de especial el hecho de que es un reconocimiento de otros artistas que, como tú, buscan la belleza y la inspiración diarias para ofrecer lo mejor de sí mismos a la sociedad. Es un homenaje de quienes comparten tus anhelos, tus sueños y el profundo amor por el trabajo. Es una distinción que otorgamos tus compañeros de profesión. En un deseo, al concluir mis palabras, agradecer a la audiencia, a todos vosotros, la cariñosa acogida que estáis dando a Rafael Canogar en este acto. Y al mismo, solo repetirle que muchas gracias por hacer lo que hace y por ser como es. Es grande y además es una buenísima persona. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.